Colombia Cuando en huila muestra su folclor, Colombia baila su compañero. 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 Amor, que es el mundo, que es el mundo y la vida merece esa flor Porque, si miras así, con esa trastensa, con pasión, con su dolor Sin tu querer, voy a morir, lo sé muy bien, lo haces así Déjame encerrarme, si es así, te puedo estar, sin darse tu poder Voy a morir, voy a morir, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré